Para que se sepa aquí tú Pero cuéntela a la mujer de fulano ¿Cuál es? ¿Tú sabes? No Ah, entonces, tarte quieto Uno de los talentos que está ahí Metido en fuego ¿Qué es lo que, manito, lindo? Tú sabes, activo Gracias a papá Dios Por la oportunidad No bulto La ufa en la casa El peaje de los Arcas El menor de los Arcas Coño, no fraudó Esa vaina, ¿no tú viste? Sí, sí Hubo un problemita de producción Pero estamos activos de nuevo El productor ese, ¿verdad? Este pana ¡Mono! ¿Qué es lo que, manito? Háblame de tu proyecto musical ¿Qué es lo que? Estamos activos, tú sabes Soltamos un tema Hace un par de días De Lo Arca Se llama, tú sabes DJ Kiko produce Metiendo Manos Un buen trabajo Estamos rompiendo Gracias a Dios O sea, esos temas Tú los grabaste en DJ Kiko Sí, el último que solté ahora Fue en de DJ Kiko Tú sabes El de Lo Arca, ¿verdad? El de Lo Arca El que está rompiendo ahora Gracias a papá Dios Busquen eso en YouTube No bulto Muy duro, muy duro Duro, duro, picante ¿Qué es lo que, manito? En tu barrio ¿Cuál es tu nombre verdadero? Para que la gente se vean ya Tú me entiendes Porque no, a nivel de tu proyecto Y tu vaina ¿Cuál es tu nombre verdadero? Y mi apodo musicalmente La Búfala Casa ¿De qué viene La Búfala? La Búfala Casa Eso era cuando yo practicaba pelota Que me tenían a mí Dice, como El Pariguayo Tú sabes Dice, el que no bateaba Y eso Ya tú sabes No di para la pelota Pero estamos aquí O sea, tú eres el recogebate Dice, ¿qué están diciendo? Sí, el recogebate Y entonces un pana mío Estaba allá Y incluso un pana mío Fue ese día Entonces, él escuchó ¡Ay! Se fueron en risa la gente Y trajo eso para acá Dice, ah, La Búfala Le dicen así Allí en el play Y se quedó ese Y dije, yo, coño Pero ya están asarados conmigo Voy a tener que buscar un contenido La Búfala Casa No, pero está dura Está dura La Búfala ¿Cómo entiendes? La Búfala La Búfala La Búfala La Búfala La Búfala Los tigres míos Te han despiadado Tú le has quitado Oye, en la mujer Hacen video Y también pagan bailarina Entonces, cuando se termina el video Debe la vaina Los artistas aprovechan, ¿verdad? Le subió el morbo ¿Tú me entiendes? Y la gente que estaba viendo Ahí como que le gustó Y ella, tú sabes Y después bajaron los tigres Mirándome caletao Ya tú sabes ¿Tú sabes que ustedes La mujer bailarina No te toca a una, coño Ser novia? No, no Yo no ando en ese compromiso Yo no Yo ando en la música En Dios En mi familia Primero No, porque sabes que el artista También quiere picar Tú me entiendes Nuevo talento Vamos a suponer Ya tú pagaste una bailarina Tú dices, coño Déjame darme la bailarina Ya, para no pagarle El próximo video ¿Qué es lo que? Claro, no Si tú sabes que si ya están disponibles Una de las socotorras Y si ya cae Ya tú sabes Pero no que uno ando en la música Tampoco Tú sabes ¿Cuánto paga? ¿Cómo es el nombre tuyo? La bufa ¿Cuánto paga la bufa? Ah, pa' flow Pa' un video Pa' la bailarina Inversiones Inversiones ¿Cuánto se te va a ir Pa' que la gente sepa? Yo, tú sabes Gato Más o menos Más o menos A mí se me van 35, 40 Así, tú sabes Porque uno tiene que comprar flow A veces yo salgo en video Que me pongo 3 flow Tú sabes Ahora mismo 30 Ey, ey Ustedes ven 35 en un solo video Sí, mira Ahora, tú sabes Me grabó DJ Kiko Tú sabes Perle peso ¿Cuánto cobra DJ Kiko, loco? ¿Se puede decir aquí? Oh, sí Se puede decir Él está cobrando Tú sabes A uno de nuevo talento del carrito No le cobro eso Pero él cobra mil dólares Tú sabes Sí, es verdad Le hace esos cotejos a uno Bacano Lo oculto De lo que tiene que bregar Y lleva un contenido duro Que él mete mano ¿Cuánto tú le llevaste a DJ Kiko? Yo le di 400 dólares En verdad Sí, el brega Bregó heavy Sí, bregó heavy Del corazón No voy a burlar Fíjate, él le llevó eso Porque somos del bar DJ Kiko, lo del carrizo Otra gente que no es de aquí Y vaina Él le cobra su vaina Pero si tú le caiste bien Él te dio vibra Claro Él te brega bacano Él ayuda a los nuevos talentos No he vuelto Él me ayuda a los nuevos talentos Con un tipo que esté pegado ¿Verdad? Sí, pero tú no tienes Tú sabes Uno no puede ir a adivinar Uno tiene que llevar Un trabajo heavy Que él rompe ¿Con qué artista famoso Te gustaría grabar? Oh Que tú dices Coño, este me da vibra Déjame grabar con esta artista Tú sabes Yo tengo el tema Que solté ahora Me gustaría hacer el ritmo Con el fotel Y darle night Tú sabes De los Alcapalopinos Para quedarnos con el sistema Ay, 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 ay Cántase el gym Para que la gente le llegue Oye, que los que De los Alcapalopinos Doblamos un callejón Más para delante El parquecito Que quede el vacilón Esto sí es favela Esto es calentón El que menos te imaginas Es el carga del chagón Noche de turbulencia Hubieron un par de disparos Hubieron cinco heridos Dos que frenaron en el aro Dios mío ¿Por qué tanta demas? Si antes no era así Es el sistema de la calle Eso es lo que vive en mí De los Alcapalopinos De los Alcapalopinos De los Alcapalopinos De los Alcapalopinos Un circuito de la favela Capotillo 4-2 Ey, ese tema Ese tema lo está subiendo Prendido 24-7 Oye, así mismo Como se llama Prendido Así mismo está Prendido El tema Y está Prendido TV Ya tú sabes No, está apoyando el 100 ¿Cuánto tú le das? ¿Cuánto tú le pagas A Prendido Real aquí? ¿O eso de corazón? Eso de corazón El semáforo está en verde Tú sabes, ahora Cuando se dé la vuelta Vamos a romper de verdad Hay que yo quería llegar En ese punto Cuando tú te pegues ya Que tú seas famoso Tú sabes que ya tú Tengo una vibra demasiado alta Ya vamos a suponer Un El Alfa Un Alfa Ya, que tú te has montado Que te es heavy Que tú no hayas que hacer Con el dinero Tú crees Que tú te vamos del barrio Tienes que decirnos la verdad Porque muchas veces te dicen No, que yo me voy a quedar En el mismo barrio Cuando llegan Se van del barrio Tú crees que tú No vas a soltar A un amigo tuyo Y te vas a quedar En tu barrio ¿Cómo te digo? Tú sabes que uno Tiene Uno sabe de dónde viene Pero no sabe Para dónde va A veces uno tiene Que en verdad mudarse Porque Por el beneficio de uno Porque a veces uno no puede Mira, cambiar la cara Yo No, no No, porque tú me dijiste Que te diga Estamos aquí adelante la gente Tú sabes Pero yo trabajo En forma de compañía ¿Cómo te digo? Bueno, yo soy altita Pero yo necesito una gente Que me mueva a las redes Un ejemplo Prendido TV Que necesite un segunda voz Que necesite Que hace la cámara Hay otro nuevo talento Tú me entiendes Se le da el red Y ahí viene con otra red Tú me entiendes Pero vamos a trabajar Porque Y es del barrio Que tenemos que trabajar Ahora hay que hacer las cosas bien ¿Cuánto cobra la bufa? Por un party Que sí Que te ha tocado Que tú dices Mira, hay una fiesta Por ahí ¿Cuánto tú vas a cobrar? ¿Cuánto? Lo máximo que tú has cobrado Bueno, en verdad Que tú sabes Que tú tienes la vibra Y la prendes, ¿verdad? Porque mucha gente No, que él no está pegado Pero no es pegado Es prenderla Y hacer un show bacano Que si tiene que cobrar Se encuelan Y la gente le gusta la vibra Del chamaquito Claro ¿Tú me entiendes? Hay que darle algo El muchachón Porque en verdad El muchachón se lo merece El muchachón lo prende ¿Cuánto el muchachón Si vaya a un par ¿Cuánto le cobra? No, no es bacanería Porque a uno le gusta hacer las cosas Pero hay que darle 10, loco En verdad 10K 10K De esos 10.000 ¿Cuánto tú le das A los que van contigo? Yo aunque sea Me quedo con la mitad Y reparto la mitad Porque tú sabes Hay que resumir O sea Tú te quedas con 5 Y te da cada uno de 200 Porque son muchos No, de 200 no No, de 200 no Hasta de milongas cada uno Ah, pero tú llevas Nada más 5 aquí Vos para allá Que yo lleve 5 Oh, pero vamos a romper la tarima Si vamos más Ok, tú sabes Que estamos comenzando ahora Cuando te dé la vaina ¿A quién te llevas tú Ahora mismo Del coro real? Que tú dices Déjame llévame este Este, este y este Bueno, el segundo A vos no se puede quedar No, va a mil Va a mil Ahí va a mil ya Ahí está el tico en la casa ¿Qué es el tico en la casa? El tico, el tico en la casa ¿Ese otro? Sí Bando mil Es el peliculero ¿Queda entre ellas? Busca los cueros No, no A ese le gusta a las mujeres Es lo que le gusta a sus películas Con ese que me voy Chapa pa' acá Bando mil ya Dale Sí Un ejemplo Prendió TV Que queda la cámara Eso es que es grave Una vaina Van tres mil Quedan dos mil en fondo Sí Ahí está el bailarín mío ¿Cuál es el bailarín? ¿Cuál es el bailarín? ¿Cuál es? Ah Míralo ahí El show El goti goti El goti goti Ok, van cuatro Van cuatro Y ande ahí Falta otro ¿Cuál es? Llévate dos Y dale de quinienti a quinientos Porque no se vayan a sentir mal Sí, sí También Dos y dos De quinienti a quinienti a quinientos Y si va y se le pierde los mil pesos Ha aprendido Ya, los que me perdieron Y si tiene cinco mil Tú le pones los mil De lo tuyo Se le pone Porque fue perdido ¿Tú me entiendes? Ahora, si se le revisan Y están en el otro bolsillo Se le revisan Ya, jugo falso ¿Verdad? Jugo falso Ahora, si se usan perdido Se le da mil Para que se ha aprendido La mamichura en el barrio Ahora, tú sabes que uno Cuando te la música Y está en el movimiento Y está en las redes Siempre se le tira Se te entira Mucha maquita Que en el barrio La rara ella ahora Después que yo salte el último tema Más actualizado Un video original de verdad Con un organismo bacano ¿Tú sabes? Ellas están viendo Que es lo que está aprendido De verdad Se te entira Entonces con los caminos Sí, están en bacanería Me están regalando barrios Y yo Te regalan a ti ya Eso es que vendete Cuando tú te peces Sí, sí ¿Y tú lo coges? Ah, no ¿Está aprendido a ver? Así Están asegurando Su pasaporte Ella O sea ¿Qué? Tú viajas allá Estamos en eso Nosotros vamos para todos lados El peaje de los arcos Para el mundo De los arcos para el mundo Tú sabes Tu familia Ya tú me dices Que detrás de cámara Que son cristianos Sí Ellos te apoyan En ese género urbano De los impíos Ahora mismo De los descarriados La abuela mía me dice No digas Esa es una palabra O sea ¿Tú me entiendes? Dile la cosa limpia Claro Pero ellos lo escuchan El tema tuyo Sí Ay, mi madre Se están descarriando Ya No, ya le escuchan Porque la niña lo canta ¿Tú me entiendes? Bueno, no digas que ella lo ve Pero ella lo escucha La hija tuya Sí, la sobrinita mía Tú sabes Ok Ya lo canta siempre La abuela casa Fundida conmigo en la casa No, gracias papá Dios Nosotros tenemos vibras Para darle a los demás La montura Es que lo que Con que tú andas En una montura Para que la gente sepa Tú sabes Que el chamaquito El chamaquito tiene oro ya Y tiene que decirlo La montura Tú sabes que es lo que estamos Vamos a trabajar Para el real Por ahora mismo Andamos en un Suzuki Nueva York Tú sabes En un Suzuki sin papel Andamos contra la ley Ah no, pero está montada Tú me entiendes Sí, yo tengo un verso Que le saqué al Suzuki Prendido me dijo Que esto no estaba montado Y yo lo invité para Sí No, eso es así Ay, 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 ay Yo lo quiero invitar Para el estudio Para allá Para Andediori Para sonar Para la psicóloga Ah, no Nosotros estamos aquí El semáforo está en verde ¿Sabes qué pila gente Va a ver este contenido? Yo tengo Ah, donde yo quería llegar Tú sabes que tú Estás en la música Y te la vaina ¿No te apoyan Los títocos Carací? Tú sabes No he tenido ese Por la noche Había una actividad aquí Tenían un corito Una vaina sana Tú sabes Había un par de títocos Una menorcita ahí Que está rompiendo La toca Y le dicen Muy dura Muy dura Estamos fluyendo Porque es que se está viendo La vibra Tú me entiendes Y los que estamos en trabajar Porque si uno no trabaja No tiene nada No, claro Aún no le pagan Por subir contenido a la red Entonces vamos a darle contenido Claro Sí o qué Tú has hecho contenido Heavy Que tú digas Coño, es loco Así no Tú subió vaina Tú sabes que tú tienes Instagram Tú no subió vaina Que se te vaya O sea, que no Que es prohibido subir En Instagram Que te pongan la ticha Bueno, suba eso Tú sabes que una vez Tú sabes que una vez Tienes que llamar la atención Sí, una vez yo Por el tardí que llamando la atención Me pasé de atención Y subió un estado ahí Y la vecina mía De al lado Tú sabes una mujer Seria que yo la respeto Coño, pero ese no es el guán Del que yo conozco Tú me entiendes Y me dio vaina Y lo eliminé Porque estaba diciendo Yo he pasado de una jometa Diciéndose como la palabra Y en verde sonatano Ah, pues tú bebé Y tú vaina Oye, ¿quién es la bufa? Sí Ay, 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 ay No quiero hacer el semáforo en rojo Porque nosotros estamos en verde Ahora no lo quiero ver en rojo Tú lo que no metes Sustancia prohibida Pero el alcohol Y vaina No, la bufa se bebe su alcohol Tú me entiendes Pero tú no te metes Tu vaina prohibida ni nada Lo bladín A veces tú sabes Hay unos caballos sueltos por ahí Y se le da la hierbita Y la vaina No, no, porque eso no es mal No es bacanería vaina Tú sabes Eso es para prender la fiesta Y la vaina Sí, pero uno nunca pierde esta ¿Qué tal? Y lo digo tú Yo creo que Ellos están haciendo ¿Se dan también? ¿Cómo que se dan? Ay, ay En palomería No, no ¿Ese que está allá? Es ese Ya tú sabes No, no A veces quema su gramita En bacanería Tú sabes Ahora mismo me dijiste Que tú vives solo ya Que tú no te quieres casar Que tú no quieres Quieres hacer proyectos ¿Verdad? Porque si te casas ¿No te llegas una loquita a ver? Déjame casarme contigo Me meterme para tu casa O tú lo invitas para tu casa Mujeres O sea que las mujeres se mudan Cuando tú llevas una Por primera vez Y ya quieren volver Llevan un polochet Después llevan un pantalón Después llevan otro Ay, me llevé una De un teteo, muchacho ¿Se te querían mudar? Los otros días eran las 5 de la tarde Y yo que lo puse Cuando yo creen Ah, no, que Dios ¿Tú no te vas a mover? Ya mueve Tú de verdad Una desgracis Mamá, me salió más mal Aquel yale esa Tú andas mucho en la calle Tú eres Difícil que no me vea Comer dinero ¿Cómo es? Tengo un verso ahí bacano Claro, yo siempre Tú sabes Fufufu Me desplazo Heavy Siempre cambiadito Bacano Para que la gente le llegue Le llegue Tú sabes Que es lo que es El menor Me lo dicen así Ya, la vibra Que es lo que es Tú eres altita Chamaquito Cuando tú eres un chamaquito Tú no eres capetoso Tú no jodías mucho En el barrio O no sonabas con esto Oye, la funa no hizo esto Y lo cogió No, no La ufa una gente Tú sabes Así Por eso estábamos Papá Diego Tiene bendecido Mira como estamos aquí Tú sabes Loco es así Temeroso de Dios Al cien Te daban tus pelas Cuando tú eras carajito Cuando llegabas tarde Porque tú ¿Tú siempre eres chiquito Que te gustaba la música? No, no Yo me decidí A mí Tú sabes Que yo descubrí La fama Fue cuando La muerte de Michael Jackson Tú sabes Que yo vi ese contenido Tú sabes Michael Jackson Una leyenda Y yo lo vi en la televisión Y cuando yo vi El nebuleo Y toda esa gente Digo yo Mierda ¿Y quién es ese sicario? Dije yo Me gusta eso Tú me entiendes Y después vine con eso Tú sabes Hasta que Fue un fluido Tú sabes De que tú Yo te mirándote bien Y yo en el flow Como del nene En amenaza ¿No te lo han preguntado La gente? El flow así La rata y la vaina Me lo han dicho En la universidad Y antes yo estudiaba En la universidad Tú sabes Una tipa Yo pensaba que era el nene Y yo tenía Los delos malagos Chachi igualita Y yo no Está confundida La ufa en la casa Tú sabes Que a las mujeres Les gustan los hombres Morenitos ¿Qué es lo que? Los blanquitos Bueno En verdad Los blanquitos Tú sabes Dicen que son Alitas cortas Haga así a ver Sí, está corto Está corto No, tú sabes En verdad No, pero hay unos blanquitos Que tienen el corazón Negro por dentro Y se meten Sus patillas Y le den la madre ¿Verdad? Sí ¿Qué tú dices Del monocobra ya? El colorcito El monocobra Tú le hablas duro Y se pone rojo El monocobra Tiene el robo Para atrás Aquí todo es mal O sea que si se mojó Se mojó Ay, bobo Es un pollito Bueno, ven Pero no Está emotivo Bufa Claro que manito En el barrio Entonces Cuando tú te pegas Ya Me dijiste que Tú te vas a mudar Ya no vas a hacer coro Con nadie No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate Stop No, yo dije Tú sabes Ya Tú sabes Ahí abajo Donde yo vivo Hay un solar grandísimo Yo quiero hacer Tú sabes Lo mismo ahí Espérate Que yo pensé otra cosa Ahí en el solar grandísimo Me metí una tipa Y tú dices Tú pensé que tú Hacías eso No, no Tú sabes Donde yo vivo ahí Eso grande A mí me gustaría hacer algo Pero tú sabes Que uno no se puede quedar No tiene que fluir Porque uno es lo que quiere Tú sabes Conocer A mí me gusta Descubrir Indagar Sí, me gusta El sueño mío Es uno de los Prendillo Escúchame ¿Qué fue la pregunta Que le dijiste a él A él ahorita Yo lo vi como un baño Con el fote Ah, claro que con el fote Verdad No, el fote No, el fote No, el bulto Un gantel de verdad Tú sabes Una gente con buena vibra No hace mucho Ahí tenía un par Y un bonsai Tú sabes Y ya tú sabes Frené con Prendillo TV Que yo tangote Y ahí nos vivimos La película Hablamos de todo No, bulto Y nos robamos el show ¿No le has dicho tú Le has tirado Mira a fulano Yo Quiero una oportunidad Para grabar un disco contigo Si No, el tagote El tagote El mes siguiente Tú sabes Le daba me gusta Mi contenido Y ve lo mío en Instagram Estarolado No, bulto Pero hay un Instagram Es del Instagram Que está Que es No, eso Eso no es de los fote Del fote Un Instagram Que tiene como 200 y pico 200 suscriptores Ah, el Prendillo TV Porque tiene una foto del fote ¿Y de él? ¿Y de él? Ese tuyo es Pero el fote Tiene el link ahí Que uno entra en el fote ¿Cómo te lo De él? Yo trabajo con él Sí El Prendillo Ok Sí, sí No bulto Ok El entra y una vez Pláctil Entra y una vez ¿Qué tú sentiste Prendillo La vibra de él Cuando dije Coño Me gusta la vibra del menor ¿Qué te llamó la atención De él? No, que es la vibra Que es el 100 Y no pone el pelo Eso ya No pone el pelo La voz fue el 100 Tú sabes Porque ya yo Es decisión Tú sabes Si tú no tienes decisión Uno no rompe Porque dime Tú si tú tienes Para Nada de para Uno lo que quiere Tú sabes Luchar por el sueño Lo que a uno le gusta En verdad Vivir No, claro Y romper con Dios Vamos a romper Bloquear el 100 Tú sabes Todo el mundo en trabajo Todo el mundo bacano Y que la juventud Que vienen Que vayan chequeando Tú sabes A veces uno hace Sus cositas Tú sabes Indebidas Pero que nosotros Somos hermanos humanos Claro Lo que tienen que hacer La diligencia En verdad ¿Dónde compras El flow tú Y dónde tú lo compras La bufa universal A donde quiera Lo que me gusta Yo lo compro Tú sabes Si tengo una bautil Lo compro en una bautil O sea Tú no tienes Ese fijo Dí que coño El chamaquito es mío Porque sabes Que hay que tener una bautil Fija Porque ese coño No tengo ni guán Quiero un poloché Me quiero poner lindo Porque hay fiesta Tú no te toca Un Tú sabes Que hay la bautil Son bacanas No mi hijo Póngase ese Ese que le conviene Vájese a cantar No tienes una bautil Tú fija No, no Tú sabes Yo lo hago a terror Tú sabes De aquí A nivel de caco Y al titaje Tú sabes Ahora mismo Tú no tienes Un poloché Y hay una fiesta Por ahí Y tú no tienes Ni guán Y no amigo Tú y yo tampoco ¿Cómo tú lo haces Si tú no tienes Una bautil Una bautil Que esté abierta contigo Yo hasta dando Cotorra lo hago Pero la bufa la hace Llévate de mí ¿Qué costorra tú le das A un boso? La bufa un orgánico La bufa lo marea Dije ahí Si estamos a las dos fundas No necesito una gorra más Llévate de mí Porque es que uno ¿Qué costorra tú le das Más o menos Llegaste a la bautil ¿Qué costorra tú le das? A uno le habla Claro Porque a lo mejor Le habla es clara Tú sabes Yo tengo Un menorcito Ahí en la 5 esquina Que tiene una bautil Un ejemplo El día del hogar Tú sabes Compré para el bain El día del video Dime tú Ya el tagote ahí Donde lo que le frena Le hace un contenido Una baina Y ellos Bregan Porque dime tú Ellos saben Que uno la tiene prendida De verdad Gracias a papá Dios Estamos prendidos Igual usted Y dime tú Uno lo que quiere es romper Como sea uno la hace Porque uno está haciendo Esto por algo No claro ¿Qué consejo tú le das A los nuevos talentos Ahora mismo Que están subiendo? Ok La vuelta de Dios Lo primordial Tú sabes Repeten a su mamá A su padre Su hermano La familia también Claro Y luchar por su sueño Tú sabes Nada Tienes un verso Bacanísimo ahí Ya tuviste Eran todas las redes Tuyas bacanas Oye que lo que era Ufa en la casa En todas las redes Este es el nuevo tema mío Que viene próximamente Le venimos con eso Oye como que dice Que yo no la pongo Quisieron humillarme Tú el que no confió Para que deje de llamarme Solo de computa Pasado de programa El semafarote en verde Van a tener que aguantarme No está buena gente Yo mismo la careta Me la puse Contrario fingidores De magoco caretuce Ellos se llenan Solo cuando ven Que te la luce Ellos apuestan a ti Pero no quieren que tú cruces La película es mía Fui yo que la hice De una sola rea Usted le sale su cotiza La careta se le anota Pana con tus raíces El semafarote en verde Así que dejen su analice La película es mía Hey Toma Me veo la vibra Tú viste Gran tu vaina Heavy Toda la vaina Todo lo que se llama redes La Ufa en la casa En todos lados En todos lados En Facebook En Instagram La Ufa en la casa En ti toda la Ufa en la casa En YouTube la Ufa en la casa Y yo la Ufa en la casa En todos lados Y Whatsapp En la casa En la que la Ufa Mi gente Oye que lo que es Suscríbanse Para que sigan viendo Los contenidos Nuevos talentos Aquí en Los Alcarrizos Viene Bobo Bobo